La función a su fin llegó Hoy se ha cerrado el telón Siento el frío en la oscuridad Quebrando mi corazón Adiós mustachas, adiós Adiós ojo agupar Jamás olvidaré Tus grandes noches De esplendor Adiós mustachas, adiós Adiós ojo agupar Mis lágrimas no puedo contener Por ti Adiós mustachas, adiós Adiós ojo agupar Mis lágrimas no puedo contener Por ti Por favor, Leopold, primera frase Un, dos, un, dos, tres y Dos, tres y Vamos a repetir Uy Sam, llegas tarde Otra vez Un, dos, tres y Energía en los brazos Ahora Sí, ejercicio de parejas Tic, haznos el favor de bailar con SusiQ Neopold Un, dos, tres y Ya 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 Buenos días, compañía Buenos días, Horacio Desde los chicos ya se han puesto en marca Uno, dos, uno, dos, tres y Ojo 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 Pero, ¿qué estás haciendo? Estoy probando un nuevo artilugio Por cierto, excelente trabajo, Mary Aunque tendré que esforzarme mucho para estar a la altura de los chicos Y a la tuya Max, cielo Me temo que eso no lo conseguirás jamás ¿Y qué se puede esperar del más joven de seis hijos en el seno de una familia pobre de comediantes? A mí solo me llegaban las sobras, mi estómago estaba siempre vacío Uy, y eso explica tu obsesión Por cultivar un huerto en la parte trasera de tu casa Berenjenas, patatas, huevos de gallina Hablando de gallinas, ¿qué hace una gallina blanca que una gallina negra no puede hacer? Poner huevos a su color ¡Exacto! A los cuatro años salí por primera vez a escena contando ocurrencias como esta Cuando mi padre murió, tuve que sobrevivir bailando en la calle Ante las puertas de los pubs londirenses Y una noche conocí a Charles Dickens ¡Guau! Me dijo Bien pequeño, harás progresos Y ahora te has convertido en el gran pequeño Max El actor cómico mejor pagado de Londres Y la estrella del Mustache Music Hall No me puedo quejar, he tenido suerte ¡Mary! ¿Por qué no creamos un espectáculo para los niños del barrio? ¿Como una obra social? ¡Exacto! Eso es lo que me enamora de ti Max Un corazón tan grande en un cuerpo tan chiquitín ¡Mary! No, no, no hagas eso Además, mi huerto puede alimentar a muchos niños Y a mí me sobra Podría compartir todos los productos ¡Chau! 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 Mis payasadas divierten a multitudes Extrajes ridículos, mi bombín de payaso Pero soy un comediante simplista, Mary Jamás seré tomado en serio como actor dramático Max, cielo, rebosas talento A tus 28 años ya tienes ganado tu sitio entre los cómicos ingleses Eres divertido, travieso, poético, malicioso, conmovedor ¡Eres un clown! ¡Oh, Max! ¡Pequeño Max! Encantador Eres genial Me haces reír Little Max Y otra vez yo Quizá Tú y yo Yo y tú Por siempre Podamos vivir Oh, Max Mi amor Little Max Chica ¡Chica! ¡Paprid! ¡Herminada Max! Recién cocinada y aún calentita Harry ha hecho un muy buen trabajo Una gran música para tu texto Te presento tu nuevo éxito El Buggy del Ferrodiári Espreso de las 7-5 Este tren llega puntual casi todos los días Casi llega puntual el lunes Casi llega puntual el martes Casi llega puntual el miércoles Jueves, viernes, ya me lo sé A todas las grandes estaciones Llegan cada mañana miles de hombres que vienen a trabajar a la gran ciudad Y de ellas salen miles de hombres que van a trabajar Fuera de la ciudad Estoy analizando ¿Por qué no intercambian sus puestos de trabajo? Sube gente, baja gente, sube esto Baja aquel ¿Los habrán expulsado a todos de su tierra natal? Domingo por la mañana La gente contenta está Corriendo van cantando Y alegres silbando Sigue el espeso va Arranca ya el perrocarril Negro va por empierda a salir Suban señores a su vagón Que tren mayor deja la estación Ey, mela No te vayas sin mí Ey, mela Contigo quiero subir ¡Hostia, oficio es estresante! Arranca ya el perrocarril Negro va por empierda a salir Suban señores a su vagón Que tren mayor deja la estación El hombre es a Camry De Peterborough El ace de la Lincoln Y el Henry Poro Y vuelve a bajar Y vuelve a subir Pasando por Oxford Cuando el lín Ey, mela No te vayas sin mí Ey, mela Contigo quiero subir Ayudo a subir a uno Luego ayudo a subir a otro Y cuando voy a subir al tercero El tren coge velocidad Y no puedo subirlo Lo siento Le digo Pues más no van a sentir los de arriba Que habían venido a despedirme ¡Vamos! 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 Arranca ya el perrocarril Negro va por empierda a salir Suban señores a su vagón Que tren mayor deja la estación De nombre es a Camry De Peterborough El este de la Lincoln Y el Henry Poro Y vuelve a bajar Y vuelve a subir Pasando por el sol Parando el lit Ey, mela Ey, mela No te vayas sin mí No, no, no Ey, mela Ey, mela Contigo quiero subir ¡Todo el mundo arriba! Silencio, por favor Presten todos atención unos minutos Bien Como todos sabéis Nuestras producciones son reconocidas en Londres Por su extravagancia Su sátira punzante Y su esplendor El Mustache Music Hall de la calle Drury Lane Se ha convertido en el local de moda de la ciudad Frecuentado, eso sí, por la clase obrera Y lo primero que les viene a la cara Es el olor a desinfectante Por eso las clases medias y altas Nunca han venido ¡Ah! Pero eso va a cambiar Nuestra fama ha llegado a oídos De las más altas esferas del Reino Unido ¡Altas esferas! ¿Y cuánto miden esas altas esferas? La semana próxima va a ocurrir un suceso extraordinario La visita de un invitado excepcional Nuestro monarca, su majestad, el rey Eduardo VII Ha anunciado su asistencia Eduardo VII en el mustache Sí, el mismísimo rey Debemos impresionarme Debemos preparar algo especial ¿Y qué podemos hacer? Crear un espectáculo a medida Si me permite, señor Palmerston Los cómicos siempre han tenido Ante los poderosos la potestad Para decir lo que a nadie Le está permitido pronunciar O reírse de quien nadie os haría hacerlo Es nuestra gran baza Bien dicho, Horacio Históricamente los cómicos Han ocupado un lugar privilegiado Junto a los reyes Ya sabéis, bufones grotescos Deformes Niños Enanos ¡Qué cruel! Pero cierto, Mary No soy muy agraciado Pero no quiero ser un bufón ante el rey Señor Sanderson A los cómicos se les concede El insólito mérito De humanizar al gran mandatario Haciéndole sentir Temporalmente Como un mortal más Con tu habilidad cómica Y tu destreza en pantomima Crearemos un espectáculo Lleno de simbologías Pero la representación Debe resultar histriónica Y burlesca Reírnos de nuestra monarquía Exacto, Max Es nuestro negocio Vale Harry, a mi despacho Necesitamos nuevos temas ¿Piernas largas? Sam Vais a crear las más trepidantes coreografías Que jamás hayan visto en Londres Carpinteros, tramoyas Manos a la obra Horacio, tijeras a punto ¡Tic! ¡Tic! ¡Sí! Café para todos Necesitamos mantenernos despiertos No tenemos mucho tiempo ¡Sí! Señoritas ¡En marcha! No tenemos mucho tiempo No tenemos lo que te enseñara Aún no tenemos que seguir Nosotros nosotras No tenemos mucho tiempo ¡Suscríbete! ¡No te salvera! ¡Cómo te salvera! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Opa. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Popa! 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 ¿Sabía, maestro, que mostacho viene del griego mustaki y significa labio superior? ¡Gracia, cuna de los primeros pensadores de toda nuestra civilización occidental! ¡Les presento a mi discípulo Aristóteles! ¡Les presento a mi maestro Platón! ¡Lo nuestro es pensar! ¿Y qué pensamos? ¡Cosas trascendentales, por ejemplo! ¿Por qué corremos rápido bajo la lluvia si delante también llueve? ¿Y por qué nos encogemos de hombros? ¡Es que nos mojamos menos! ¿Cuando los gladiadores pelean en el circo? ¿Por qué no se les mete arenilla en los calzones? ¿Por qué abrimos la boca para mirar al techo? ¿Por qué cuando tenemos miedo nos metemos debajo de las sábanas? ¿Es que creemos que un cuchillo no las atraviesa? ¿Y por qué si uno habla con los dioses la gente piensa que eres espiritual? ¡Pero si los dioses hablan contigo la gente piensa que estás loco! ¡Si hay más allá, hay menos aquí! ¿Y por qué a nuestro planeta lo llamamos tierra, si tiene tres cuartas partes de agua? ¿Y por qué la luna de otros planetas tiene nombre y a la nuestra la llamamos solo luna? ¡Atenas! ¡Calispera! ¡Calimera, Homero! ¡Calimera! ¿No ves que es de día? Es que para mí siempre es de noche. ¿Por qué llevas gafas oscuras? Porque perdí la vista en una de mis aventuras por Ítaca, mientras me documentaba para escribir La Odisea. Esto de viajar para documentarse es muy peligroso. Como íbamos diciendo, Homero, los filósofos somos depositarios de un inmenso tesoro de sabiduría. ¿Cierto? Mi amigo Sócrates siempre dice, ¡Cásate! Si por casualidad has con una buena mujer, serás feliz. Y si no, serás filósofo. ¡He aquí nuestro ejemplo! Por eso los hombres nos reunimos en el ágora a pensar. En casa es un infierno. Aunque bien pensado en la antigua Grecia, disfrutamos con la discusión. Sí, pero no con la parienta. Siempre gana ella. Es una dictadura. Por cierto, Homero, ¿dictadura es latín o griego? Latín, Platón, latín. Sin embargo, en Grecia somos un arquetipo de democracia, término acuñado en Atenas. A mí la demagogía me provoca gastralgia, es decir, dolor de vientre en griego. Pues a mí una biblioteca, es decir, colección de libros en griego, me provoca claustrofobia de fobia o miedo. Aunque, bien mirado, claustro es latín. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues, en la escuela os decían, todo viene del latín. Pero siempre ocultaban la verdad. Los maestros os mandaban, ¿cuál romano os escribí? Pero griego era el abuelo, inventor. Sus sufijos, sus prefijos, sus raíces, aprendéis. Arquetipo, estereotipo, fenotipo y genotipo. No es latín, no. No es latín. La cardealcia, la gastancia, la mía, la nostalgia, el sintagma y la sintaxis. Griegazón, biblioteca, 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 discoteca, y obloteca, democracia, demagogia y cien mil más. Cromosoma, clorofila, aponía, pediatría, anagrama, pentagrama, crucigrama, holograma. No es latín, no. No es latín. No es latín. Pediatría, psiquiatría, neumonía, economía, hepatitis, celulitis, griegazón. Anorexia, pigorexia, ortodoncia, antipatía. No woman, no cry. No es latín. No es latín. Pantomima. No es latín. Argentino, no es latín. Por el electrodo. No es latín. No es latín. No es latín. Paquidermón. No es latín. No es latín. No es latín. Anarquía. No es latín. Autarquía. No es latín. Ni plutón. No es latín. No es latín. No es latín. Tromósfera. No es latín. Estratosfera. Ni hidrógeno. No es latín. ¡Hey, chicas! Hepatitis, celulitis, anorexia, vigorexia, ortodoncia, antipatía. Pues para que lo sepáis, mi palabra griega preferida es cosmético. De cosmos, que significa orden. Y estaba yo pensando, si los cosméticos ponen orden en mi cara, será gracias a ellos por los que me mantengo tan bella. Por eso te llaman la bella, Elena. ¿Y alguien puede decirme por qué la palabra abreviatura es tan larga? ¿Y por qué separado se escribe todo junto? ¿Y todo junto por qué se escribe separado? Adorada, Elena. ¿Por qué no dejas los problemas profundos y trascendentales para nosotros los pensadores? Y tú, dedícate al arte de la belleza. ¡Eres un auténtico regalo de los dioses del Olimpo! ¡Eres un auténtico regalo de los dioses del Olimpo! ¡Eres un auténtico regalo de los dioses! azul, lleno de ilusión. Siempre por siempre mi vida, cariño, has sido tú. Mi gran pasión, mi canción de amor. Siempre por siempre mi vida, cariño, yo te amaré, te sé. Seguiré, Arcadianguel. ¿Arcadianguel? No, 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 soy de Arcadia, Aris. Nací en Troya, creo. Bueno, sí. ¡Ah, Troya! Ciudad guerrera, tan histórica como legendaria. Precisamente en mi último ves, Seler la Iliada. Cuento que ahí nació un joven hermoso, muy hermoso, al que llamaron Aquiles. Hermoso y guerrero. Alcanzó el número uno en todas las listas de famosos héroes de guerra. No en vano fue alimentado con médula de oso y entrañas de león para aumentar su valentía. ¡Qué asco! Me mareo. Tú te mareas siempre en todas las escenas, bella dama. Es lo que tiene. Retome, maestro, retome. ¿Has dicho retama? No, simplemente retome. Retomo, pues, retomo. Como iba diciendo, la madre de Aquiles llamada Tetis. ¿Has dicho tetis? Sí, he dicho tetis. Pero tetis, tetis. Simplemente tetis, tetis. Retome, maestro, retomo. ¿Has dicho retama? No, he dicho retome, maestro, retome. Pero retome de retama. Simplemente retome, maestro, retome. Retomo, pues, retomo. Como iba diciendo la madre de Aquiles llamada Tetis, lo tomó por los pies cuando era un bebé para sumergirlo en las aguas mágicas del lago Estigia y convertir así al pequeño Aquilito en invulnerable. Y lo logró. ¿Lo logró? Lo logró. Pero su madre olvidó que lo tenía tomado por un talón, punto de su cuerpo que permaneció humanamente frágil. ¡Oh, emocionante! ¿Y cómo sigue? Adulto y ayer o de Troya fue precisamente en el talón donde su archienemigo París. ¡París! ¿Has dicho París? ¡Lo he dicho París! ¡París! Pero París de París... ¡Simplemente París! ¡París! Pero las tontas no eran las rubias. Retome, maestro, retome. ¡Has dicho retoma! ¡Retome! Retomo, pues, retomo. Como iba diciendo, París lanzó una flecha envenenada y rió mortalmente a Aquiles en el talón. ¡Oh, qué mala pata, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces ello explica que... Para aludir a la única debilidad de una persona... Utilicemos la expresión... ¡El talón de Aquiles! ¡Ay, qué fuerte, Caris! Ahora lo entiendo todo, claro. ¡El talón de Aquiles! Tú sei... ¡Pallacho! ¡Vestil a lluvia y la facia infarina! 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 ¿No creen? La nariz de payaso es la máscara más pequeña del mundo. La que menos esconde. La que más revela. ¿Saben? Los payasos somos seres mitológicos. Todos los seres más terribles que han pisado la tierra. Los payasos estamos ligados a la desgracia. Antes de que el Titanic chocara contra el iceberg, se vio un payaso en la cubierta, en plena oscuridad. Y así te aplaudirán. Mary, ¿has pasado aquí toda la noche? Sí, cariño. Velando tu sueño. Mientras dormías, has recitado unas extrañas palabras. Algo así como... ¡Tocad marcha trompetas! ¡Batid los parches tambores! ¡Redoblad! Digo, calma y habladme con mesura. O ahogaré vuestras exclamaciones entre clavores de guerra. Es Ricardo III. Página 52. Lo conozco de memoria. Lo leo y lo releo una y mil veces. ¿Sabes, Mary? Sí. Sueño en que llegue el día en que pueda representar a Shakespeare. Pero soy un mero comediante simplista, un clown o un payaso. Y ahora me llaman lo que más temía. El bufón del rey. ¡Escuchad esto! Después de la actuación ante el rey Jorge V, el monarca le dijo cuánto había disfrutado. Luego, obsequió al pequeño Max un valioso alfiler circular con diamantes incrustados. ¡Felicidades, Max! ¡Todo un éxito! Hazlo reír y todos te adorarán. O sus chistes y ocurrencias traspasarán la historia. Y cómicos de las futuras generaciones lo repetirán una y otra vez. Jorge V estuvo a punto de estrecharme la mano, pero cuando vio mi cara no pudo hacerlo porque empezó a reírse. No pude evitarlo. Yo no quería ser gracioso, ¿sabes? Simplemente digno. La gente no se ríe conmigo. La gente se ríe de mí. Está usted equivocado, señor Sanderson. Un comediante hace cosas graciosas. Un buen comediante hace que las cosas sean graciosas. La raza humana solo tiene un arma eficaz. Y esa es la risa, cariño. Y yo soy una fábrica de risas, ¿no? Un antihéroe. No seas cruel contigo mismo. Has subido los escalones, uno a uno. Tu palabra clave, Max, ha sido la disciplina. ¡Una disciplina férrea! Amigo, tu oficio no se improvisa. Usted atesora variedad de registros, señor Sanderson. En usted cohabita lo cómico y lo trágico. Es un actor imprevisible. Pero no tengo lo que más deseo. El poder de la palabra. ¡Basta ya, Max! ¡No reduzcas tu carrera a una maraña de cuestiones existenciales! La bebida tampoco le ayudará. Le abocará progresivamente a la derrota artística. Un par de críticas en el periódico respecto a esto. Y la suerte del pequeño Max estará echada. Porque nadie querrá vérselas con un borracho. Con un cómico venido a menos. Pasarás de cobrar 200 libras por función a cobrar solo 20. ¿Y qué hacéis todos ahí parados? Es la hora del ensayo, compañía. Preparados para el número de policías y ladrones. ¡Ventí! Si ves a un hombre correr cruzando la calle hacia Regent Street. Atrápalo ya, puede ser un ladrón que limpia las casas de Abbey Road. ¡Huye de la poli! ¡Huye de la boja! ¡Huye de la pasta! ¡Huye de la leje! En la Gersh 800, volverás en polvo. Nunca más escaparás. Gershank, baby. Gershank, baby, Gershank, te pulirás Gershank, lo soñarás Junto cuanto quiero, me fumo y me escaqueo Mis piernas son veloces, ya ves, tú no me coges Pilo lo que quiero, lo pinto y lo revendo Engaño una vez, otra vez, otra vez Me metieron en la cárcel por haber robado un panecillo Y allí me daban dos gratis todos los días No hay quien entienda a esta gente En la Gershank morirás el polvo Nunca más escaparás Gershank, baby Gershank, baby Gershank, baby, Gershank Gershank, baby, Gershank Estaba ya analizando Cuando un policía arresta a un mimo También le dice que tiene derecho a guardar silencio Ven, 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 alta de gober Ni lo pienses, no ves que voy acompañado Ven, 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 alta de gober Lo siento, tengo prisa Ven, ven No, 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 no salgo con desconocidos Ven, ven Lo siento, me espera mi mujer Ven, ven ¿En qué se parece un ladrón a una bailarina? Ven, ven En que los dos van de puntillas Con tanto gusto El gusto es mío Estaba ya analizando Si cárcel y prisión son sinónimos ¿Por qué no lo son cárcelero y prisionero? No, no habéis respetado mi espacio Yo he recibido un golpe de algún inepto Cálmate, Max Aún falta ensayo Compañía de medio pelo ¿Cómo te atreves? Estoy harto de inútiles Vendería mi casa de Lambeth Mi huerto y todas mis pertenencias Por salir de aquí Y perderos de vista a todos Max ¿Qué te ocurre? Hablas de forma errática No nos merecemos este trato Todos Todos Absolutamente todos Estamos trabajando para ti Mírame a los ojos Max somos tus amigos Max Somos tu compañía ¡Tu compañía! Perdonadme chicos Me he convertido en un excéntrico Con continuos cambios de humor Que no puedo dominar ¿Por qué no te tomas unos días de descanso? No me vendría mal Siempre he querido viajar a la otra mitad De Medio Oriente ¿Alguien sabe dónde queda eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Señor Sanderson, debo ajustarle el vestuario del nuevo número del restaurante. El cocinero abrumado. Mientras le pruebo, le vendría bien repasar el texto. Si usted quiere, yo le puedo dar las réplicas. ¿Qué le parece? No sé qué haría sin ti, Horacio. ¡Oh, sí, señor! ¡No, señor! Cuando llegué aquí los pantalones me venían estrechos y ahora me sobran de tanto cocinar. Me caen, me caen, no me sobran. ¿Qué has dicho? Disculpe, señor Sanderson, pero el texto exacto es me caen, no me sobran. ¡Oh, es verdad! Me caen. Cuando llegué aquí los pantalones me venían estrechos y ahora me caen de tanto cocinar. Dígame, señor, ¿cuánto tardará su filete? Pues unas cuatro horas, diría yo. ¡Ay, perdón! ¡Ah, sí, perdón! ¡Perdón, señora! Que no encuentra su filete, pues busque, busque debajo del puré. Que tiene muchos nervios, es normal, señora. Es la primera vez que se lo van a comer. ¿Que no está sorbesta? Pues ya no se lo puede retirar, señora. Usted ya ha... Usted ya... Usted ya ha insertado el tenedor y... Y se le ha salido el vapor. Y se le ha salido la sangre. Lo que se le ha salido al filete es la sangre, no el vapor, y debe añadir y se ha enfriado. Se le ha salido el vapor, digo, la sangre, y se le ha enfriado. Bien, sigamos. ¿El pescado viene solo? No, se lo traeré yo. ¿Y de acompañamiento? De acompañamiento, verduritas a elegir. ¿Qué verduras? ¡Espárragos! ¿Y qué más? ¿Nada más? Nada más. Entonces, ¿entre qué puedo elegir? Entre si los quiere o no los quiere. Muy bien, señor Sanderson. ¿Quiere que volvamos a empezar? No. No soporto más guiones de estos absurdos y banales. Solo tengo 38 años y soy incapaz de memorizarlos. A pesar de su aparente sencillez, en toda obra cómica siempre hay una importante construcción dramática. El clown se ha convertido en un personaje destinado solo a divertir a los niños. No diga usted eso, señor Sanderson. El clown es una de las claves fundamentales del teatro. Escucha esto. Miserable, juego mi vida a un albur y quiero correr el azar de morir. Un caballo, un caballo. Mi reino por un caballo. Esto sí que es teatro de verdad, Horacio. No, no, señor Sanderson, no. 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 ¡Gracias! 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 Constance Collins... ¿Quién me llama? ¿Quién habla en la oscuridad? Soy Maximilius Johan Sanderson... ¡Constance! ¡...el pequeño Max! ¡Oh, Max! ¡Por Dios! Dios, no te había reconocido. ¿Pero cuánto tiempo llevas ahí esperando, bajo la lluvia? ¡Y sin zapatos! He venido a traerte este obsequio de mi huerto. Lechuga, patatas, huevos de gallinas. Los he cultivado con mis propias manos. Y también he venido a hablar contigo. Necesito que me escuches. Será solo un momento. ¿Te encuentras bien, Max? Sí, 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 muchas gracias. He venido porque tengo una propuesta que hacerte. Verás, verás, quiero llevar a escena. La vida y muerte del rey Ricardo III. ¡La historia de Inglaterra! Necesito que interpretes a Lady Anna. ¿Pero cómo vas a hacerlo? Puedo financiar la obra. Escucha, Max. La tragedia de Ricardo III es, después de Hamlet, la obra más larga de Shakespeare. Es extremadamente difícil llevar la escena. Necesitarás elenco, vestuario, teatro... ¡Quiero enseñarte esto! Es una aguja de oro. Incrustada con diamantes. Regalo de su majestad. Sí, la venderé. Estoy seguro que puedo sacar una buena cantidad por ella. Y también tengo ahorros. ¿Pero por qué de todas las obras de Shakespeare has elegido precisamente a Ricardo III? Ricardo III. Ricardo III nació feo, aprobado, deformado y mutilado. Soy perfecto para el papel. Al igual que a él, la obsesión y la envidia me corroen. No quiero seguir siendo un payaso constante. Si no consigo que la gente me tome en serio, moriré como Ricardo, solo, en el campo de batalla. Y esa idea me consume. ¡Oh, Max! Mi pobre Max Anderson. Desde David Garrick, nadie se ha atrevido a volver a interpretarlo. Vuelve a tu teatro. A tus pantomimas, a tus bailes. Eres un cómico de éxito. Sí, soy el bufón del rey. Mira, Constance, ser payaso es ser el más tonto de los tontos. La más indefensa de las criaturas. No, ser payaso es tener alegría para dar a manos llenas. El payaso es el más humano de los seres humanos. No, Constance. Necesito expresar sentimientos y emociones trascendentales. Sentir en escena la presencia de lo sobrenatural. Todo el mundo conoce a los actores de la escuela chespiriana. Edmund King, Lorenz Oliver. Pierre, tú no estás entre ellos, Max. Está ya todo cerrado en Londres. Deja de soñar imposibles. Brillan tus pupilas, lo puedo ver. Te conozco y sé muy bien. Tu deseo de actuar. Puedo oír latir tu corazón. Sé que no debo juzgar, ni intentarte hacer cambiar. Deja de soñar. Tu mundo no es real. Mírate al espejo y la verdad dirá. Tú jamás lo alcanzarás. Es cruel la realidad. Viviendo en un error estás. Yo no quiero herirte más. Te aprecio de verdad. Qué triste es para mí decir no. Te lo ruego, Constance. Tiendeme una mano. Estoy triste y desesperado. Te lo suplico, amiga mía. Interprétale, Diana, a mi lado. Por favor. Por favor. Debes olvidar esta ilusión y amar tu profesión y vivir con gran pasión. Deja de soñar más. Deja de soñar más. Tu mundo no es real. Mírate al espejo y la verdad dirá. Tú jamás lo alcanzarás. Es cruel la realidad. Viviendo en un error estás. Yo no quiero herirte más. Te aprecio de verdad. Qué triste es para mí decir no. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y solo te mojarás la cara. Pero en mi cuerpo de cómico late el corazón de un rey. Del rey Ricardo III. El último rey de Inglaterra muerto en batalla. Ayúdame a conseguirlo, por favor. Tú jamás lo alcanzarás. No ves la realidad. Viviendo en un error estás. Yo no quiero herirte más. Te aprecio de verdad. Qué triste es para mí. Yo no encuentro el modo de, el modo de, de decir adiós. Adiós, Max. Y que Dios te bendiga. ברISE. BerISE. Berí. Berías. Echá el ridículo. Sí, echá el ridículo. Berí. Echá el ridículo. Echá el ridículo. Berri. Echá el ridículo. ¡Echo es ridícula! ¡Echo es ridícula! ¡Echo es ridícula! Un remedio para el mal Te abraza el alma Las entrañas, fuego cruel Tú has olvidado Tu pasada identidad Vive, ama, lejos de aquí Puedes confiar en mí Vive, ama, puedes creer No has de dudar de mí Una vez Ante un médico famoso Llegó un hombre de mirar sombrío Sufro, doctor Un mal tan espantoso Como esta palidez del rostro mío Nada me causa encanto Ni atractivo No conozco ni mi nombre Ni mi suerte Viajad y os distraeréis Tanto he viajado Las lecturas buscad Tanto he leído Que os ame una mujer Si soy amado ¿Pobres sois? Quizás Tengo riquezas De halagos gustáis Tanto os escucho Entonces tomad por receta este consejo Solo viendo a Max Podréis curaros Al pequeño Max Exactamente El bufón del rey El rey de los actores Todo aquel que lo ve Muere de risa ¿Y a mí? ¿Me hará reír? Sí Os lo juro Él cambiará el mal Por carcajadas Entonces Estoy perdido Pero ¿Qué os inquieta? Yo soy Max Doctor Cambiadme la receta No Loco, loco estás Pronto esto acabará Loco, loco estás Un remedio encontrarás Te abraza el alma Las entrañas Fuego cruel Has olvidado Tu pasada identidad Vive, ama Lejos de aquí Puedes confiar en mí Vive, ama Puedes creer No has de dudar de mí No, 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 no El insigne cómico Max Anderson Conocido como el Pequeño Max Ha sido dado de alta Tras dos años de ser tratado Por el Doctor Savage En el asilo de Camberwell House El Mustache Music Hall Vuelve a programarle La prensa de hoy Le brinda comentarios acogedores El Pequeño Max Recuperará su famoso personaje El Ferroviario Y el elenco se ha reorganizado Para darle cabida El rey Jorge V Ferviente asiduo del Mustache Acudirá a la actuación Ocupando la butaca real ¡Vale! ¡Última edición! ¡Última edición! ¡Última edición! Su graciosísima majestad Señores, messieurs, gentlemen Bienvenidos al Mustache Music Hall De Leopold Palmerson La Catedral del Ritmo El local de moda desde 1900 Y el más alocado centro De la diversión nocturna Solo para caballeros con bigote Símbolo por excelencia De la virilidad Sean bienvenidos Los Bafi italiano Los Nurbart alemán O el bigote español Si usted luce Un Mustache francés Un Millic turco O un Muncha hindú Este es su local Adelante, caballero Y ahora, como es habitual Las recomendaciones De nuestro patrocinador Adelante, Horacio Si usted no puedeversar Hace tiempo ya 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 ¡ indication! Hace tiempo ya Muchas tiempo ya Hace tiempo ya Hace tiempo ya Hace tiempo hasta ya Gente de niños Se inspiraba a contener bigote ya Hace tiempo ya ¡A zumo! ¡Aпол�문! Hace tiempo ya Hace tiempo hasta ya Gente de comer Se inspiraba a contener bigote ya Ya lo conocen, canten con nosotros Wots on walks Wots on walks Ya, 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 ya Everybody can can Compre, si lloran bahian todos a comprar Compre Wots on guests Compre, si lloran bahian todos a comprar Wots on Wots Me guau della thing ¡Gracias Horacio! Bien y ahora sí, tras dos años de ausencia de los escenarios, con todos ustedes el maestro de la ironía, del sarcasmo, de la sátira y de la parodia, el famoso Maximilian Sanderson, el pequeño Max. ¡Expreso de las 7 y 5! Este tren llega puntual casi todos los días, casi llega puntual el lunes, casi llega puntual el martes, casi llega puntual el miércoles, jueves, viernes. A todas las grandes estaciones llegan cada mañana miles de hombres que vienen a trabajar a la gran ciudad. Y de ellas salen miles de hombres que van a trabajar fuera de la ciudad. Y estaba yo analizando por qué toda esta gente no intercambia sus puestos de trabajo. Sube gente, baja gente, sube esta, baja aquel. ¡Oh! ¡Los habrán expulsado a todos de su tierra natal! Domingo por la mañana, la gente contenta está, corriendo van cantando y alegres silbando, sí, el expreso va. Arranca ya el perro garril, tu negro va por el vent a salir, suban señores a su vagón, el tren mayor deja la estación. Este oficio es estresante. Tengo los nervios a flor de piel, aunque por mucho que me esfuerce no encuentro la relación entre estos tres conceptos. Nervios, flor, piel. ¡Oh! Sería mejor decir que tengo los nervios de punta, aunque sé lo que son los nervios y lo que es una punta juntos, no sé, no sé. ¡Hey, nena! Contigo quiero subir. Arranca ya el perro garril, negro va por el viento a salir, suban señores a su vagón, el tren mayor deja la estación. De López a Canbri, de Fitcher Borough, del este a Lincoln y a Jarrín Borough. Y vuelve a bajar, y vuelve a subir, pasando por Oxford, parando en List. Hey nena, no te vayas a fin Hey nena, te digo quiero subir En cuestión de nervios a mí no me gana nadie Los nervios me han traicionado Los nervios me han dejado en blanco Ahora mismo Ah, sí, ya recuerdo Porque cuando le soplas a un perro en el morro se enfada Y cuando bajas a la ventanilla del tren Saca la cabeza al viento Arranca ya el ferrocarril Negra vapor empieza a salir Su panseñor está su vagón Que el tren mayor deja la estación Cuando era niño mi casa fue derribada Para construir la estación de tren de Lambeth Yo visitaba constantemente la estación Me obsesionaban los ferroviarios Este personaje lo inventé Exagerando el comportamiento que vi En un empleado de la estación Mi retorno ha sido volver al vacío He sentido miedo a entrar en escena Hasta tal punto que hoy me han tenido que empujar para hacerlo Me siento un frío intenso ahora mismo Me he transformado En una marioneta Arranca ya el ferrocarril Pero bajo empieza a salir Suba señores al subagón El tren mayor deja la estación No me sacτο.. Strito un wohin ayerá el ferroviario Más caros ¿Verdad? Martín Exagerando el espíritu a mi existencia. Cuando me abandone, perderé mi ruta. ¿Pero qué está diciendo? Solo cuando ves a alguien hacer el ridículo, te das cuenta de lo mucho que le amas. Por todos los altos, esto es la ruina. He actuado en la calle, he actuado en teatros, he bailado en un pedestal. Pero a lo largo de mi carrera, nunca, he pronunciado una palabra inteligente en el escenario. Tengo miedo de mí mismo y de las acciones que pueda llegar a hacer. ¡No! Londres, 4 de enero de 1930. El Mustache Music Hall ha sufrido un devastador incendio. El siniestro se ha cobrado una única víctima. Max Anderson, de 48 años de edad y de profesión comediante. El pequeño Max, tal como se le apodaba, ha sido encontrado en su camerino. Causa de la muerte, asfixia. En el bolsillo llevaba un sobre con su sueldo y una pequeña botella con perfume de lavanda. La investigación concluye que fue el propio señor Sanderson quien provocó la tragedia que le ha costado la vida. Esa terrible noche, el pequeño Max volvió a entrar en el local en llamas para recoger el sobre con su sueldo que había olvidado en el camerino. El pequeño Max, mi amigo Max, sufría una terrible depresión de la que nunca, 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 se recuperó. Cabencia de campanas Nieve que mece el viento Caminos hacia el cielo Payaso enamorado De luto y agonía Con un visero gemido Y ha llegado nuestro anfitrión Puntual a su cita como cada día desde el trágico suceso El intenso olor a lavanda se percibe E invade el mustach Su aroma inconfundible Muchas noches se le oye recitar Cuando los empleados abandonan el local Y la sala está vacía Max y yo nunca pudimos casarnos Tuvimos una hija A la que nunca conoció Él Regresa cada función Para estar a nuestro lado Nos hemos acostumbrado con el tiempo A que forme parte de este lugar En su gorro siempre luce Un alfiler circular Con incrustaciones De diamantes Por sus venas Corría la sangre de un rey En el corazón de un payaso La tarde ya oscurece Y aquel dolor empieza De súbito a llamarme No turbes su reposo No turbes su reposo Frío mármol su mirada Suave nácar su facción ¿Dónde estás mi tierno crao? Oigo tu lóbrego silencio Y así recuerdo Y así recuerdo Mi amigo La historia verdadera Y tu rostro tan cero Con tu cara Y blanca fe Miserable Juego mi vida a un albur Y quiero correr el azar de morir Un caballo Un caballo Un caballo Mi reino Por un caballo Con tu blanca validez Damas y caballeros Gracias por acompañarnos Y disfrutar Con nuestros grandes artistas Empezando por la Mustache Music Band Ellos son Ruché Conesa Jordi Sánchez Narcís Vidal Luis Chacón Piñu Martí Y al piano Y dirigiendo la banda El maestro ¡Chadie Maestras! Y ahora saludemos Con un fuerte aplauso A los alegres chicos del Mustache Recibamos como se merece A nuestro cuerpo de baile Ellos son Alejandro Carrera Alex Yorca Y Marius Prajnowskas Y ellas Nuestras chicas Evangelina Esteves Salva Carretero Elia Zulea Aina Casanovas Y Eugenia Moore En el papel de TIC María Bossi Encarnando a San Pies Ligeros Charon Labie Como Mary Piernas Largas Julia Ortines Interpretando al dulce Horacio Joaquín Catalán Como Leopold Palmerston Arnés Fusté En el papel de Harry Albert Martínez Y la estrella del Mustache Sergio Franco Es el pequeño Max Y de jamás puedes creer Más de dudar en ti Tan solo pon tu fe en ti Tan solo pon tu fe en mi Nos levantamos amigos Todo el mundo arriba Yo te cuidaré Yo te abraparé Yo te querré Tan solo pon tu fe en mi Sí Te amaré Cuidaré Tan solo pon tu fe en mi Tan solo pon tu fe en mi Tan solo pon tu fe en mi Amor Te amaré Te amaré Tan solo pon tu fe en mi Tan solo pon tu fe en mi Tan-mooi 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 Vicente de tu fe en mi Señor, no hay dos a comprar, hombre, más o más, hombre. Señor, no hay dos a comprar, más, más o más, son más y más. Y dos más, más, más o más, son más. Adiós, mustás, adiós. Adiós, oh, más o más. Adiós, mustás, adiós, mustás. Adiós. Adiós. Adiós.